Programa estratégico para la sustentabilidad de las áreas de influencia de centrales termoeléctricas PESATER Existe el interés del gobierno federal de que todas las dependencias que lo integran realicen sus funciones considerando al ambiente donde desarrollan sus actividades principalmente aquellas donde el proceso para la generación de productos o servicios represente un verdadero riesgo para el ambiente El PESATER permitirá generar proyectos sociales, de infraestructura, ecológicos y culturales que al interior de las instalaciones y en sus áreas de influencia permitan conseguir resultados importantes en el corto, mediano y largo plazo con la aplicación de técnicas de participación comunitaria con la población objetivo y los cuerpos técnicos y directivos de CFE fomentando con esto la apropiación comunitaria de todos los componentes y logros del programa además de incrementar el capital reputacional de la paraestatal con su participación en el proyecto ambiental regional más ambicioso en su historia ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!